qué dice ay por la verdad que andamos que me cuento que andamos sufriéndole la vida sufriéndole la vida y por qué venimos allá de y de fresno de fresno para con rumbo a nevada pero ya subimos de la sierra del 88 y está nevando arriba está ahí está dentro y no dejaban pasar y lo cerraron serán todos en el 80 está cerrado de todo el río el 50 a ver si podemos pasar el 50 que andamos batallándole tiene más cuando está lloviendo y aquí estamos mi gente mire qué chulo está este río mire mi gente una estirada aquí pero hay 9 esto de aquí arriba está así de alto de nieve caminamos dos horas para la sierra para arriba me devolvimos para abajo estas dos horas este lugar está un río está alto alto el río de agua es muy bonito además más porque tenemos a la nieve como se ve arriba en la nieve pero en 88 se cerraron se cerraron se cerraron se cerraron Lorena que andamos mire disfrutando de esta linda lluvia así es mi gente vamos adelante Música Vamos para la Sierra Madre ¿Cómo va la tormenta aquí? ¿Cómo va la tormenta aquí? Allá abajo es el agua Yo les dije que la Sierra iba a salir nieve Miren usted para Canapa conmigo Miren mi gente Aquí vamos pero al 100% con nieve Ay, ay, ay Cierra nevada Una Sierra muy peligrosa Aquí se va a buscar por un lado Entonces Tengo que tener mucho cuidado con la bajada Aquí se le empieza un poquito al freno Se le va a buscar por un lado Ay, joder Ah, ah Se va del lado, se va del lado ¿Y Chépez? ¿Cómo andamos acá ante la nieve? Aquí en la montaña En la esa Sierra Madre Por el 50 Vamos por el 50 rumbo al del Tajo Esto aquí es esto Que no te da como estar en el del Tajo ¡Saludos Nubalda! ¡Saludos Nubalda! ¡Saludos Nubalda! ¡Saludos Nubalda! ¡Saludos Nubalda! Si es mi gente, que vamos, miren aquí vamos A ver cómo nos va Aunque lleguen así en la casa No eso basta Que lleguemos bien Aunque sea mañana, pero que lleguemos Aquí se ve lo bueno, mi gente de aquí se ve lo bueno ¡SAN COCO! ¡Ay, ay, ay! ¡Híjole! Mejor tenemos que poner las dobles No me gusta manejar en las montañas, pero en tu zona de malas A ver si se pone la sierra fea Se pone fea la sierra Si tenemos que ir más abajo, te pongas mejor Llegamos para abajo Está tremenda la tormenta Miren, casi ni se ve la carretera Miren, casi ni se ve la carretera Miren, nada más como estaría alto en el pie Miren los mordos Casi ni se ve la misma carretera Estamos casi en el mes de abril Y todavía está nevando aquí en la sierra de Nevada Estamos a 27 horas Está la sierra madre, una de las sierras más peligrosas de todo Estados Unidos Ya vamos a llegar al estajo, pero no se ve nada Miren, no más para que vean Miren, no más para que se pongan a pensar En lo peligroso que puede ser Este tipo de exposiciones Uno se expone a todo esto Es el problema que... Es un problema muy grande Es un problema muy grande, miren ¿Viste cómo está? No No es que no quede a uno salir Es que no se puede a veces Uno tiene que tener una troca de 4x4 Y en veces si no hay 4x4 No lo dejan subir la montaña No lo dejan subir Por la esperanza les deseamos A mi gente que... Porque en veces, shorty, lo que pasa es que... No se arriesgan Si uno no trae cadenas en el carro Uno deja salir En veces lo dejan que nomás traiga las cadenas Con el 4x4 O en veces nomás lo dejan que traiga El 4x4 o las cadenas Ya O en veces nada A veces ni con cadenas Como pueden ver, la cara trae y se mira Porque ya está completamente cubierta de nieve Entonces ya es mucho... Mucho resbalo, el carro no patina Está peligroso, mi gente Todo aquí vamos, mi gente Este es un poco... Tenemos todo el día Todo está caminando Y no podemos salir Y quién sabe a la calle Iremos que llegar Salimos en la mañana De... Frenno Con Donogaldo Y ahorita viene a la mano por las sierras Y eso van a ser las 6 Ustedes todos los que ven aquí Y aquí la patina en las llantas Aquí hay nieve para aventar para arriba Para que disfruten esta nieve Que la goce Porque es la última nevada que va a haber quizás Bueno, cuando me lo haces la última nevada que yo voy a ver por la sierra Porque no voy a venir hasta que... Hasta que se acabe la nieve Hasta que el tiempo esté bueno, ¿eh? Ya No, así no me gusta manejar Pero esta nieve llegó de repente, no se esperaba Tiene mi gente Se llama Sierra Atajo Atajo Y no más como está el mordo de alto Tiene como unos 8 piezas para arriba de alto el mordo Está alto de nieve mi gente Ya les digo, Chori ¿Qué son, Chori? Ya estamos aquí, ya llegamos Ya no estamos llegando Ya no estamos llegando Ya estamos como 20 minutos todavía Pero ya no llegamos Ya me lo llegamos Porque Nos levantamos 9 horas de Fresno Hasta Yerrington Que son nomás 4 horas Por la sierra Se pone que son 4 horas O 5 horas O 5 horas Ok O sea, nos levantamos 4 horas más Por la sierra Por la nieve Está así Pero casi del árbol Ahí le van a ver en el video Ahí le van a ver en el video Mi gente Me siento contento Porque ya Ya la libramos Por esta vez Ya la paloma Nos trajo hasta acá Y Viremos a ver el río Como trae agua En ese río Está bien bonito Vamos a ver el Chori Pero Ya 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 se va a oscurecer Mi gente Ya no más Quedan enseñarles un poquito Para despedirnos De los videos Para que Un río precioso Para que le toque algo Porque este río Se espera llegar hasta aquí arriba Ahora para en junio Hasta aquí El río de Wilson El río de Wilson ¿Qué año? Miren Ahorita Ahorita lo ven como está Pero se espera llegar hasta arriba Porque está en las montañas Hasta arriba de nieve Son Son 20 pies de nieve En la montaña Miren el pico actual Ah si Que chulo Está para allá Miren Miren mi gente Allá Y para acá Para que lo vean Miren mi gente Aquí andamos Ahora hacemos un clavado Aquí me gusta Viene a pescar Así miren Aquí hay mucho pescado Bueno mi gente Ya está un poquito frío Este Un cuento de salud Mi gente Que nos está mirando Mi gente Por todas partes del mundo No me pego para siempre Sino que hasta el siguiente video Mi gente Adiós Vamos a ver